Brinca caramba, salta caramba, para que goce la changa, el ritmo de chunga. Brinca caramba, salta caramba, para que goce la changa, el ritmo de chunga. ¡Vamos! Yo, 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 papito. Yo, 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 papito. Que se mueran los peros, que se mueran los peros, que se mueran toditos, 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 toditos los peros, que se mueran. Pégale con ganas, Leo, aunque seas, Leo. Y el que canta, ¡Escoba! Y el arreglador, ¡Rey Reo! Y el que nos grabó, ¡Lo echaron por feo! ¡Que se mueran los peros, que se mueran los peros, que se mueran los peros, 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 peros. ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Vaya! Y ahora, todo el mundo arriba de las palmas Para gozar con el baile del palo Eso Ay, qué rico Alegría, alegría Mira, eso El baile del palo Pasa de por debajo El baile del palo Pásale por debajo A la u, a la u, a U la la u A la u, a la u, a U la la u El baile del palo Pásale por debajo El baile del palo Pásale por debajo A la u, a la u, a U la la u A la u, a la u, a U la la u ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, 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 papito Y ahora, todo el mundo va a bailar el merete Pero con el penea penea Hay que lo rico, hay que lo rico Merengue patichico, a caballo no Papito Rico merengue No hay un ritmo como el merengue Tan sabroso para bailar No hay un ritmo como el merengue tan sabroso para bailar, solo mueve bien la cintura, ya verás que vas a gozar, solo mueve bien la cintura, ya verás que vas a gozar, ay menea menea, de aquí pa' ya, pero menea menea, de allá pa' acá, ay menea menea, de aquí pa' ya, la cinturita, para gozar, ay menea menea, de aquí pa' ya, pero menea menea, de allá pa' acá, ay menea menea, de aquí pa' ya, la cinturita, para gozar, si tú quieres bailar pegado, o si Si quieres te arrimas mal, si tú quieres bailar pegado, si quieres te arrimas mal Baila, baila como tú quieres, ya verás que vas a gozar Baila, baila como tú quieras, ya verás que vas a gozar Ay, menea, menea, de aquí pa' allá, pero menea, menea, de allá a pagar Ay, menea, menea, de aquí pa' allá, la cinturita para gozar Ay, menea, menea, de aquí pa' allá, pero menea, menea, de allá a pagar Ay, menea, menea, de aquí pa' allá, la cinturita para gozar Brinca caramba, salta caramba, para que goce la changa, el ritmo de chunga Brinca caramba, salta caramba, para que goce la changa, el ritmo de chunga Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Vamos! Yo, 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 papito ¡Eso, Leo! ¡Con sabor! ¡Ay, qué rico! Yo, 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 papito ¡Mírame! ¡Ey! 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 ¡Ay, yo soy el pimpiripao y aunque no tengo mucha pinta Pero te voy a decir, mi mamacita, tengo todo lo que tú quieres ¡Ay, yo soy el pimpiripao y aunque no tengo mucha pinta Pero te voy a decir, mi mamacita, tengo todo lo que tú quieres! Y me diste la guayaba ¡Pimpiripao! Así me diste la guayaba ¡Pimpiripao! A todita las muchachas ¡Pimpiripao! Yo las quiero con ternura ¡Pimpiripao! Y me diste la guayaba ¡Pimpiripao! Con el piripiripapi ¡Pimpiripao! A mí me siguen las mujeres ¡Pimpiripao! Porque tengo lo que quieren ¡Pimpiripao! Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun Dale pa'lante y pa' atrás Como el cangrejo tienes que bailar Dale pa'lante y pa' atrás Como el cangrejo tienes que bailar Saca la patita, mueve la colita Como la ola que baila en el mar Saca la patita, mueve la colita Como la ola que baila en el mar Dale pa'lante y pa' atrás Como el cangrejo tienes que bailar Dale pa'lante y pa' atrás Como el cangrejo tienes que bailar Saca la patita, mueve la colita Como la ola que baile en el mar Saca la patita, mueve la colita Como la ola que baile en el mar ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡El fin filipao! ¡Ay, qué rico! ¡El fin filipao! Papito Yo papito 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 Canta, canta, canta José Pepe Ríe, ríe, ríe José Pepe Que la gente contigo lo piense José Pepe, el vacilador Canta, canta, canta José Pepe Ríe, ríe, ríe José Pepe Que la gente contigo lo piense José Pepe, el vacilador Pues ahora bailan todos los Pepes ¡El fin filipao! Bien, Pepe ¡El fin filipao! ¡Rópete, rópete, rópete! Canta, canta, canta José Pepe Ríe, ríe, ríe José Pepe De la gente, por ti enloquece José Pepe, el vacilador Canta, canta, canta José Pepe Ríe, ríe, ríe José Pepe De la gente, por ti enloquece José Pepe, el vacilador Dime cuando tú sabrás Dime cuando, cuando, cuando Si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán Pero que cuando tú lo notarás Papito Me pregunto cuando, cuando Que yo soy tuyo y nada más Por toda una eternidad Cuando, cuando, cuando Pero lo bailao que me lo quita Lo que yo gozao, virgen bendita Pero lo bailao que me lo quita Lo que yo gozao, virgen bendita Pero lo bailao que me lo quita Lo que yo gozao, virgen bendita Pero lo bailao que me lo quita Lo que yo gozao, virgen bendita Eso Yo, yo, yo Papito Ay, qué rico Que rico Que salga la charito Que salga la charito Que salga don león Pero que salga lo de la reina del cumbión Que salga la charito Ahí, qué rico Ay, qué rico ¡Ay, ay, 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 rico! ¡Osté, señora! ¡Osté, señora! ¡Osté, señora! ¡Osté, señora! ¡Ay, ay, ay, rico! ¡Osté, señora! ¡Osté, señora! ¡Osté, señora! ¡Osté, señora! Pero, señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no me contestaba Pero, señora, ¿dónde está la plata? Pero, señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no me contestaba Pero, señora, ¿dónde está la plata? Pero, señora, ¿dónde está la plata? Una peleita Una peleita Una peleita chiquita nunca viene mal Una peleita, una peleita Una peleita chiquita nunca viene mal Una peleita chiquita nunca viene mal Y al reconciliarnos, tibita, nos queremos más Te pones muy linda, chiquita, cuando te enojas Pero mucho, mucho más linda si me perdonas Una peleita, una peleita Una peleita chiquita nunca viene mal Una peleita, una peleita Una peleita chiquita nunca viene mal Arriba las palmas chiquitas ¿Cuándo? 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 ¡Ay, qué rico! Yo, yo Yo, yo, yo Papi De aquí no me acuerdo Quedaste con cuello Soy un hombre nuevo Quedaste con cuello Tengo mil amores Quedaste con cuello Soy joven y bello Quedaste con cuello Y me echarás de menos Quedaste con cuello Quedaste con cuello Quedaste con cuello Cuello de camello Quedaste con cuello ¡Cuello de camello! Oye, mira el cuello que lleva ese compadre, oye De aquí no me acuerdo Quedaste con cuello Soy un hombre nuevo Quedaste con cuello Tengo mil amores Quedaste con cuello Soy joven y bello Quedaste con cuello Y me echarás de menos Quedaste con cuello Quedaste con cuello Quedaste con cuello Cuello de camello Quedaste con cuello Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando Rumbo pa' la lomita Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se movía Se movía, se movía Y la hierba se movía Se movía, se movía Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se movía Se movía, se movía Y la hierba se movía Se movía, se movía Y el chale picante Y el chale picante Donde tú sabes que pica y pica Échale picante Échale picante Donde tú sabes que pica y pica Echale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Echale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica, compadre Arriba las palmas, todo el mundo a pasar Sigue la alegría Echale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Echale picante, échale picante ¿Dónde tú sabes que pica y pica? Échale picante, échale picante ¿Dónde tú sabes que pica y pica? Échale picante, échale picante ¿Dónde tú sabes que pica y pica? Las palmas, las palmas, arriba, todo el mundo a pasar Yo, 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 yo Sabor no pica Papito Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica, échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica, échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica, échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica, échale picante Para que la negra se mueva Yo, 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 papito